El senador Ricardo Monreal adelantó que el Senado de la República actuará con sensibilidad y buscará restituir el tema de la temporalidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como se había previsto en la primera propuesta de la Guardia Nacional. Adelantó que retomarán los planteamientos iniciales del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de dar claridad al objetivo de la Guardia Nacional en el que se deberán considerar el carácter que tendrá el combate a la delincuencia, la capacitación y la formación por parte de esta nueva agrupación. Por lo que informó que la aprobación de la ley que crea esta instancia para la seguridad se pospondrá para el período ordinario de sesiones que inicia en febrero próximo. En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que debido a que este tema no es asunto del período extraordinario de sensiones de la Cámara Alta, la minuta enviada por la colegisladora será revisada, analizada y modificada por los senadores de todos los grupos parlamentarios en un nuevo período de sesiones. En un auténtico afán de colaboración de poderes, respetando nuestra autonomía, vamos a escuchar a los senadores de distintos grupos parlamentarios y vamos a analizar las modificaciones para regresar la minuta a la Cámara de Diputados, mencionó. En otro tema, el senador Monreal adelantó que se tiene previsto la aprobación del nuevo fiscal general de la República se realizará mañana por el Pleno. Para que esto sea posible aseguró que ya trabaja en la construcción de los acuerdos con todas las fuerzas políticas que permitan la mayoría calificada que se requiere para el nombramiento. Ricardo Monreal destacó que los integrantes de la terna enviada por el presidente son dos hombres y una mujer que cubren ampliamente el perfil para ocupar el cargo, por lo que negó que quien sea elegido se convierta en un fiscal, a modo, porque la propia ley lo impide. Gracias por ver el video.